Muy buenas tardes, así nos encontramos en el barrio 11 de noviembre del municipio de Los Patios donde se cumple a esta hora un proceso de desalojo por una deuda de una motocicleta pero en estos momentos la afectada doña Luz de Lina Caballero Calisto está amenazando con hacer explotar una bombona de gas a su interior donde se encuentran sus hijos, toda su familia y esta situación se está generando, puede generar una emergencia en estos momentos la inspección de policía rural del municipio de Los Patios está a cargo de este proceso ella señaló al interior de su vivienda Mis hijos aguantando hambre por tener aquí mi casita no, yo no me salgo, no me salgo y no me salgo así me sacarán muerta pero no me salgo entonces yo no sé qué será lo que ellos quieren si es por los intereses, pues que digan cuánto son los intereses y yo sea como sea, yo los pago pero que me den una oportunidad en este momento porque en este momento estoy con una mano adelante y la otra atrás mi hija está muriendo en el hospital mis hijos están aguantando hambre no les he podido mandar al colegio por muchos problemas ya estoy cansada y salirme de aquí no me salgo porque esta es nuestra casa esta es la casa de mis hijos humildemente pero aquí mis hijos los criaré no me salgo En estos momentos este proceso está siendo inspeccionado por la personería del municipio de Los Patios en la Policía Nacional y también la inspección de policía respectiva aquí del municipio de Los Patios esta es la información que generamos de última hora desde el municipio de Los Patios en el barrio 11 de noviembre para Oriente Noticias en el barrio 11 de noviembre en el barrio 11 de noviembre